Hoy tenemos a Rafa Sánchez. Rafa es el gerente de ventas de vehículos y unidades de verificación de Mobility ADO. Vamos a conocer de la historia de ADO, que para mí es un ejemplo de lo que unos empresarios mexicanos pueden hacer. Vamos a empezar. ¿Cuántos autobuses tienen? Actualmente en México, Mobility ADO, tenemos 8 mil vehículos. ¿Y autobuses? Autobuses. Vehículos, camionetas, todos los vehículos que utilizamos. ¿Y autobuses? Autobuses como tal, alrededor de 6 mil. ¿Por qué tantos? Ha sido por el crecimiento de Mobility ADO en el país, se han estado incrementando los parques vehiculares. En España, que mencionabas, tenemos 2 mil 400 autobuses. Y en Centroamérica también tenemos alrededor de 400 autobuses. Entonces, en total estamos hablando de alrededor de 11 mil vehículos. De manera que si te subes a un autobús aquí en la Ciudad de México, tiene exactamente las mismas condiciones y características que si te subes en Villahermosa, que si te subes en Veracruz, que si te subes en Madrid, que si te subes en Centroamérica. Las condiciones, la imagen, la uniformidad es la misma. Sí, ese es un autobús modelo 1939. La primera corrida de ADO fue en un México-Veracruz el 23 de diciembre de 1939. Fue un recorrido de 10 horas y media con 14 pasajeros. Tenía una capacidad de 14 pasajeros a un costo de 14 pesos el boleto. Ya son 500 millones. Este no oí bien. 500 millones de pasajeros anuales en Mobility ADO en México, España y Centroamérica. Lo puedes decir más lento porque no entendí. 500 millones de pasajeros anuales. No mames. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Platicando con su servidor Carlos Salasraqui. El programa donde aprendemos y conocemos cómo gente ordinaria se ha convertido en gente extraordinaria. Bueno, ustedes saben que tenemos unos amigos que estimamos, respetamos y admiramos mucho que es Mobility ADO. Bueno, hoy tenemos a Rafa Sánchez. Rafa es el gerente de ventas de vehículos y unidades de verificación de Mobility ADO. No, escribieron un libro en el 74, digo en el 2014, que se llama ADO 75 años de experiencias. Se ven las imágenes increíbles, increíbles. Y este, vamos a conocer de la historia de ADO que para mí es un ejemplo de lo que unos empresarios mexicanos pueden hacer. Ustedes no saben ni se los voy a decir de una vez. Compraron la red de autobuses más grande y más importante en transporte público, en Madrid sobre todo. Y son los número uno ya. Y en Portugal también. Y si Dios quiere y ellos quieren, nos vamos a ir a escapar una semanita a Madrid y a Lisboa para enseñarles lo grueso y el orgullo de estos empresarios mexicanos que no lo creen. Porque son ejemplos y son ejemplos a seguir, ¿no? Bueno, Rafa, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Un honor estar aquí. No, para nosotros también. A ver, yo tengo una duda y todo el público es, ¿qué significa gerente corporativa de ventas de vehículos y unidades de verificación? Mi responsabilidad en Mobility ADO es toda la parte, cuando todas las unidades y todos los vehículos terminan su vida útil dentro de la compañía, tengo la responsabilidad de destruir el parque vehicular, vehículos pesados, los autobuses. Mobility ADO, desde el origen, no vende autobuses usados. Entonces, lo que sí hacemos es destruirlos con compañías especializadas en destrucción ecológica, con todos los cánones de las normas ecológicas, para destruir todo aquel equipo que nosotros ya terminó su vida útil con nosotros y vendemos toda la parte de vehículos pequeños, vehículos utilitarios, camionetas, este tipo de sprinters, esos sí los vendemos, pero autobuses no vendemos. Rafa, ¿hablas en serio que a algunas gentes se les ocurrió poner una empresa para destruir camiones? ¿Hablas en serio? Es una empresa que destruye chatarra en lo general. Son empresas que son proveedoras de acereras o de industria de impermeabilización y como chatarra, como refrigeradores, lavadoras, todas estas van a estas empresas chatarrizadoras, se destruyen, tienen sus propios procesos y los autobuses pues también... ¿Y cuando los destruyen, qué hacen? ¿Ellos lo transforman en acero o venden la chatarra acerera? No, primero llega el autobús, lo drenan de toda la parte de líquidos, de fluidos, aceites, todo esto, separan algunas partes y después lo meten como a un molino, son unos molinos enormes, los pasan por un horno, se van derritiendo los componentes, se separa el acero, se separa el aluminio, se separa el cobre, diferentes materiales y de ahí ya canalizan a sus clientes o lo venden a demás industrias acereras. ¿A ustedes le pagan una lana o ustedes pagan una lana? Nos pagan por kilogramos chatarra, o sea, nos dan una tarifa... ¿Una vez terminado? Así es, no, bueno, cuando llega el autobús, se pesa y lo que tenga su peso es el equivalente en kilogramos chatarra. A ver, vamos a empezar, ¿cuántos autobuses tienen? Actualmente, en México, Mobility ADO, tenemos 8 mil vehículos en toda la operación... ¿Y autobuses? Autobuses, vehículos, camionetas, todos los vehículos que utilizamos. ¿Y autobuses? Autobuses como tal, alrededor de 6 mil. ¿Por qué tantos? Ha sido por el crecimiento de Mobility ADO en el país, se han estado incrementando los parques vehiculares. En España, que mencionabas, tenemos 2 mil 400 autobuses y en Centroamérica también tenemos alrededor de 400 autobuses. Entonces, en total estamos hablando de alrededor de 11 mil vehículos como grupo. Mobility ADO. ¡Guau, guau, guau! Sí. ¿Y te duran 18 años? Aproximadamente. ¿Se lo compran a quiénes? Obviamente, a las plantas armadoras. Los proveedores son Mercedes-Benz, Volvo, Scania, Irizar, las grandes armadoras globales. Entonces, vinieron y se instalaron aquí en México las plantas armadoras y ya fabrican autobuses de alta tecnología en México. Es mano de obra mexicana con la más alta tecnología del mundo. ¡Uy, qué maravilla! Impresionante. ¿Y tú tienes, así como la visión de decir, ya tengo 4 mil 318 que voy a cambiar este año o cómo le haces? Obviamente, los planes de operación propiamente van desechando aquellos autobuses que ya no están en condiciones de operar. Entonces, después de un plan anual, se van asignando ya de baja cierto número de autobuses de manera regional y yo me encargo de hacer toda la planeación de los traslados, de la destrucción y de la venta de los vehículos que se dan de baja. Los regionales te dicen, Tícher, aquí hay 4 en Celaya que olvidate. Sí, así es. Y entonces alguien apunta 4. En el sureste en Celaya, ¿no? No, no es como ejemplo. O en Tabasco. Sí, así es. Villahermosa. Exacto. Y luego en Quintana Roo te dicen, ¿sabes qué, Tícher? Seis se van. Así es. Y apuntan y apuntan y apuntan. Y hacemos una planeación para trasladarlos a estas plantas chatarrizadoras y es un fluido. ¿Y dónde están esas plantas? En el Estado de México, en Ecatepec. Ahí está la más grande. Está bien. Es la más grande planta de destrucción. Y las unidades de verificación, también tengo la responsabilidad, en todos nuestros talleres tenemos unidades de verificación de emisiones contaminantes y de condiciones físico-mecánicas de los vehículos, de todos los autobuses. Yo tengo la responsabilidad de cumplir con todas las normas de la SCT, de la Profepa, de la CEDAT, de todas las instituciones, de todas las autoridades. Nos exigen ciertas normas de emisión de contaminantes y condiciones físicas de los autobuses, los cuales yo tengo la responsabilidad de medir todas estas emisiones y condiciones de los autobuses y cumplir con todo el parque vehicular que estemos dentro de las normas. Entonces, también es una relación padre. ¿Cuántos talleres tienen? Tenemos 22 talleres. Es que yo les quiero platicar a nuestro público. Nosotros nos subimos al autobús, vamos a Veracruz y acabó la conversación. Vamos muy a gusto, los choferes no pueden ir a más de 100, creo, ¿no? De 95 kilómetros. De 95 kilómetros. Tenemos peliculitas en los asientos como si fuera avión, muy rico. Pero nunca nos imaginamos atrás. Es un desmadre, ¿verdad? O sea, en serio. Es... 18 talleres. Tenemos 22 talleres. 22 talleres, perdón. Y tenemos procesos muy bien definidos de mantenimiento preventivo, correctivo, de limpieza, de higiene. Ahorita, con toda esta parte de la pandemia, incluimos un valor importante para nuestros usuarios, que es la higiene de los autobuses. Entonces, un atributo importante que es la limpieza y brindarles esa seguridad. Entonces, son procesos que ya están como muy claros y que uniformamos en todos los talleres de Mobility ADO. No solamente ya aquí en el país, sino ya a nivel global. Los uniformamos también en España, en Centroamérica. De manera que si te subes en un autobús aquí en la Ciudad de México, tiene exactamente las mismas condiciones y características que si te subes en Villahermosa, que si te subes en Veracruz, que si te subes en Madrid, que si te subes en Centroamérica. Las condiciones, la imagen, la uniformidad es la misma. Uno de los accionistas, amigo mío, de ADO, me dice que los conductores tienen un sueldo fantástico, muchísimo más arriba, pero muchísimo más arriba del ordinario. Que inclusive, a nivel herencia, muchos autobuses, por la lealtad que les tienen, quieren meter a sus hijos. Sí, es correcto. Y que sí lo hacen. Ahora, yo quiero ser, yo tengo 24 años. Un primo me dijo que su papá trabaja en ADO y que gana una fortuna. Y a mí se me antoja porque me gusta mucho salir a carretera. Llego y yo la quiero manejar. ¿Cómo no subete? ¿O cómo es él? ¿Qué hacen para los conductores nuevos que no tienen ni la más remota idea? Es un proceso de reclutamiento y selección. Sí está abierto a quien tenga la inquietud de ser conductor, pero tiene que pasar por distintos filtros. Tiene que pasar por evaluaciones, condiciones médicas, aptitudes, el perfil, perfil de servicio, una serie de requisitos. Y después, pues, obviamente en la práctica, demostrar la experiencia, obviamente la documentación en regla. No tiene, pero no tiene porque nunca ha manejado un autobús. Con que tenga una licencia. De coche. De licencia federal para el caso de los autobuses. Ah, pero ¿cómo la va a tener si nunca ha manejado una? Igual, adquiriendo experiencia, haciendo el proceso ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Hay escuelas específicas o cursos para estos nuevos conductores en donde les enseñan lo básico del autotransporte. Les hacen pruebas, exámenes también prácticos. Y si sí, este, aprueba, le dan su licencia de conductor federal y viene ya con Mobility ADO para iniciar el proceso. A lo mejor, si no tiene experiencia, digo, lo óptimo sería que tuviera al menos dos años de experiencia. Pero si no tiene experiencia, también hay casos de conductores que se han desarrollado dentro de la empresa. Hay capacitadores, conductores actuales, activos, que van pasando la experiencia y, obviamente, calificando a estos nuevos conductores que vienen de afuera. Desde adentro, también hay una fuente de conductores que van escalando por nivel de servicio. Son conductores que entran al servicio económico y después entran a primera clase y después llegan a ejecutivo y después el servicio de lujo, ADO Diamante, pues es como la meca de los conductores, que ahí también es padrísimo conducir un ADO Platino. ¿Ahí el ADO Platino está construido igual que los otros y nada más el interior es la diferenciación? Tiene características diferentes. El autobús Platino, por ejemplo, es un autobús más largo. Ah, ok. Es un autobús de 15 metros. El espacio entre asientos es mucho mayor. Ok. Solamente hay tres filas de asientos tipo reposet. Tiene el video en los respaldos de los asientos. ¿Nada más tres filas o todos? O sea, tiene dos filas para atrás y al lateral tres filas. O sea, son dos, pasillo y un asiento. Ok. Entonces, son un espacio comodísimo. Son asientos tipo reposet muy, muy cómodos con un escritorito aquí que también te puedes acomodar tu laptop, por tus gadgets que necesites. Ok. Soy conductor. Sí. Mi autobús es México-Puebla. Sí. Puebla, Córdoba, 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 Tuxtla. Sí. Un conductor no puede, se duerme. Tenemos algunos programas. Por ejemplo, un conductor no puede manejar más de cinco a seis horas seguidas. Entonces, tenemos, hay corridas con dos conductores en donde al cumplir las cinco o seis horas el conductor sustituto llega y toma el volante y el primer conductor pasa al camarote a descansar y así se van a intercambio en estas corridas largas de más de dos. Camarote en el autobús. Autobús, sí. Donde están las cajuelas. Sí. Al lado hay otra cajuela acondicionada como camarote. Son camarotes. Como cama y todo. Tiene su colchón, tiene aire acondicionado, tiene un telefonito para comunicarse con el conductor que va manejando, lugar para poner su ropa, para sus zapatos. Y también el conductor dos estaba dormido y descansando. Sí. Si no iba sentado como loco, como pasajero. Sí, no. No, no. Entonces, sí tenemos programados estos viajes largos de dos conductores. Ok, nosotros dos conductores ya llegamos a Tuxtla. Sí. Tenemos que descansar, supongo. Así es. El autobús sigue activo y se suben otros dos conductores descansados, frescos, descansan en dormitorios, en las instalaciones. Para nosotros la figura del conductor es una figura importantísima desde el origen de la empresa. Es quien lleva la responsabilidad de su propia vida y de la de los pasajeros y de la imagen de Mobility ADO. Entonces, siempre se les ha atendido de la mejor manera. Hablabas de sueldos óptimos, prestaciones. Tienen unas prestaciones también padrísimas y tienen en todas nuestras terminales y nuestros talleres tenemos dormitorios. Somos una empresa que manejamos arriba de 4 mil camas, ¿no? O sea, tenemos dormitorios en cada terminal. ¿Ustedes? Obviamente, los cuartos están acondicionados para un descanso del operador. No tiene ventanas, está oscurecido, hay mucho silencio, sábanas limpias, almohadas, cobertores, salas de televisión. No hay televisiones en cada cuarto, precisamente para no distraer a los conductores cuando descansan, pero hay salas de video, de juegos electrónicos. Estos, al conductor le gusta mucho jugar frontón de mano. Entonces, en cada taller o en cada lugar donde hay un dormitorio tenemos estas paredes enormes, verdes, para que jueguen frontón de mano, campos de fútbol. Hay mucha actividad física. ¿Cuántos días descansan, Rafa? Tienen los, ahora sí que tienen los programas en las áreas de operaciones. Ahorita no tengo el dato de cuántas horas por cuántas horas, pero sí. ¿Un mínimo? Te podría decir que por cada viaje descansan un día. Cada viaje descansan un día. Cada viaje descansan un día. Entonces, esta figura del conductor es muy, muy, muy importante y durante años se les ha dado la importancia en mayor capacitación, en imagen. Desde el principio, los conductores, desde la fundación del ADO, ser un conductor, ser un conductor era un privilegio. O sea, llegar a entrar, a ser conductor de ADO, no cualquiera, era aspiracional. Entonces, el ser conductor de ADO, con su corbata, con su traje, en alguna época con su gorra de conductor, pues era una institución, era una autoridad en las regiones a las que íbamos. Y siempre, para los mejores turnos, se escogían a los mejores conductores. Ok. Una última pregunta de este tema y ya acabamos. ¿Cuánto tiempo tienen para convivir con su familia antes de retomar? Para nosotros, la familia del conductor es muy importante. Entonces, promovemos que la familia también participe en las actividades de movilidad y ADO. Te digo, los tiempos están programados en las áreas de operaciones y nosotros fomentamos la convivencia familiar con los conductores. Por ejemplo, hacemos eventos de premios de productividad, invitamos a las esposas de los conductores, invitamos a los hijos de los conductores, convivimos con ellos, subimos al conductor, se les entrega su diploma y el aplauso y la familia y la foto. Se sienten orgullosas las señoras de ver al conductor recibiendo un premio. Seguro. Ese tipo de cosas para el conductor son muy importantes. Como para cualquier ser humano. Y con esta convivencia, los hijos que son partícipes de estos eventos, pues también dicen, pues yo quiero ser como mi papá. Entonces, también van entrando como conductores, tenemos conductores también ya de tercera a cuarta generación. Fíjate. Y es una convivencia padres. Ya entiendo, ya entiendo. Bueno, a ver, la historia es fantástica, fantástica. Sí. Platícanos y yo no abro. ¿Cómo? ¿Quién la inaugura? Digo, ¿quién la abre? ¿Por qué la abren? Miren esto. Miren esto, a ver si lo puedes agarrar. Porque es fantástica foto. Sí, ese es un autobús modelo 1939. La primera corrida de ADO fue en un México-Veracruz el 23 de diciembre de 1939. Fue un recorrido de 10 horas y media con 14 pasajeros. Tenía una capacidad de 14 pasajeros a un costo de 14 pesos el boleto. Y la principal característica de la primera clase, se ofreció ADO como primera clase por ser un asiento pre-asignado. Entonces, en aquella época, pues obviamente estaba, ya empezaba todo el autotransporte, pero económico, que subían animales, rellenaban el autobús. Este, y eran unos vehículos, pues hechizos. ADO trajo estos primeros autobuses marca internacional, con los asientos pre-asignados. Entonces, era un viaje confortablísimo. Siempre midiendo la calidad de vida de los pasajeros. Para nosotros, mejorar la calidad de vida desde su propia fundación ha sido punta de lanza. Entonces, como segmento diferenciado, el asiento pre-asignado fue la distinción de la primera clase. Ok. Segunda parte. De permisionarios a empresarios y están todos los conductores. Close up a la cámara, por favor. Están los conductores. ¿Se vuelven empresarios o cómo es el rol? ADO se formó como una cooperativa. Seis hombres se pusieron de acuerdo con seis autobuses. Hubo ahí administradores y todo esto que empezaron con la actividad. Y poco a poco, estos conductores, pues el hombre camión, que era conductor, que era mecánico, que era cobrador, que era equipajero, que lavaba el autobús, que le hacían la mecánica. Superman. Superman. Era Superman, era todólogo, el hombre camión. Estos hombres camión, pues fueron evolucionando, fue creciendo la cantidad de autobuses y se fue institucionalizando. Ya se creó, en lugar de ser una cooperativa de conductores, se convirtió en una empresa. Para la segunda generación, el objetivo de la segunda generación fue institucionalizar a la empresa. Que ya no sea una cooperativa, sino que sea una empresa con un consejo de administración. Desde la segunda generación se instituyó el gobierno corporativo, la equidad, toda esta parte de prácticas empresariales actuales para la época. Te estoy hablando de los setentas, por ahí. Finales de los sesentas. Guau, guau. Terminales, dice, una dama inolvidable. Ahí se refiere a la TAPO. Ah, ¿a dónde está ahorita la estación? Así es, la central de autobuses, la terminal de autobuses de pasajeros de oriente. TAPO se inauguró en noviembre de 1978 y fue, arquitectónicamente, pues fue una obra hermosa. Sigue siendo una obra hermosa y funcional. Fue también en la época en donde se construyeron las otras tres centrales de autobuses, en el sur, en Poniente y en Norte, pero otra arquitectura totalmente diferente. La TAPO, la principal característica fue la logística de circulación de los autobuses. Claro. Y la logística del acceso y circulación de los pasajeros, de la gente, en movilidad de otro. Y que salgan los autobuses también. Así es, siempre nos hemos preocupado por la persona. Siempre ponemos a la persona y facilidad y mejorar la calidad de vida en las personas. Ahorita está como muy de moda y muy el eslogan actual, pero si leemos la historia, estos señores fundadores ya lo traían. Y la segunda generación ya lo traían. Ahorita ya como que le pusimos nombre y ya le damos como orden y todo esto. Pero a mí me sorprende que desde el origen, Mobility ADO ha estado preocupado por la persona, por su gente. Entonces, la TAPO, en toda su logística de diseño, valga la redundancia, fue diseñada para facilitar el acceso de los pasajeros. Para la circulación de los autobuses es un área circular. Tenemos 70 andenes de salidas y 92 andenes de llegadas. Ah, no me digas. Entonces, son 7 mil operaciones diarias. Dice el uno allá. Sí. Manejamos 30 millones de pasajeros anuales. ¿Hablas en serio? En TAPO. Nada más en TAPO. 30 millones de pasajeros y de usuarios. Porque hay muchos que llegan a TAPO, pero no viajan. Sí. Son usuarios del metrobús, de la línea del metro, del transporte. Ahí baja, claro. Entonces, es una conflagración y una circulación de personas enorme. Entonces, ¿cuántos pasajeros tienen al año nacional? Nosotros, en Mobility ADO, como grupo, manejamos arriba de 500 millones de pasajeros anuales. Ya son 500 millones. Este no oí bien. 500 millones de pasajeros anuales en Mobility ADO en México, España y Centroamérica. Lo puedes decir más lento porque no entendí. 500 millones de pasajeros anuales. No mames. Estamos hablando de 2 millones y medio de pasajeros diarios en cada uno de nuestros vehículos. Ahorita, en este minuto, se acaban de subir 100 mil pasajeros en alguno de nuestros vehículos en el mundo. Entonces, es una visión ya global importantísima. Y también estamos trabajando hacia la sustentabilidad, hacia la ecología. A todos estos vehículos, estamos caminando, por ejemplo, hacia tecnologías eléctricas, hacia tecnologías híbridas. Entonces, estamos en constante evolución. No solamente es la historia, sino a mí me gusta llamar, cuando platico acerca de los autobuses clásicos, me gusta estos somos, saber quiénes somos, de dónde venimos como esencia los autobuses clásicos y hacia dónde vamos, porque seguimos caminando hacia el futuro y hacia el desarrollo y hacia el crecimiento y hacia la gente, a facilitar la vida de la gente. Ese es el objetivo desde su creación, desde su origen. Así se ha venido plasmando. La industria del autotransporte de pasajeros en el mundo es muy dinámica, es muy grande y hay muchísimos temas complejos por resolver que nosotros estamos enfocados a resolver. Y las necesidades de los madrileños, y digo, ustedes hacen urbana, no hacen tanto de carretera. En España el 90% de Avanza es urbana. Bueno, Madrid es un desmadre con los coches, o sea, me queda claro. Sí. Entonces, la gente usa mucho el autobús. Sí, ellos tienen un adelanto en esta parte de transporte urbano muy interesante, muy importante. Hemos aprendido mucho con ellos. Ellos han tenido, en distintos acuerdos con autoridades, han tenido la tecnología sobre todo, la forma de operar el transporte urbano en Europa, en España en lo particular, han sido muy eficientes y los esquemas de trabajo integral como transporte urbano en una ciudad son muy eficientes y es muy benéfico para todos, para las autoridades, para la población, para la iniciativa privada. Y ese aprendizaje que nosotros hemos tenido en España lo hemos estado trayendo aquí de este lado a México y estamos operando transporte urbano en la Ciudad de México con la Línea 3, en Puebla con la Ruta 2, la Ruta 3, en Querétaro con el CROBUS, en Mérida con el Vaivén. ¿Qué es el CROBUS? CROBUS es el sistema de transporte urbano de toda la Ciudad de Querétaro. CRO, de Q-R-O, CROBUS. Y lo operamos nosotros. Entonces, todos esos esquemas, toda esa tecnología y esa experiencia la estamos implementando en México con unos resultados padrísimos. Están impresionantes, están impresionantes. Luego sigo... No. ¿400 terminales? Sí. Tenemos más de 400 terminales aquí en México, más todas las terminales urbanas en Europa y en Centroamérica. En Centroamérica, ¿es carretera? Sí, es por carretera. ¿Con la misma marca? No, tenemos marcas regionales en Centroamérica. Una es Cristóbal Colón y la otra es TICABUS. Operamos con esas dos marcas en Centroamérica. ¿Y TICABUS va todo Centroamérica? Sí. TICABUS, a ver, un Costa Rica, un San José, a un Tegucigalpa es como México, Ciudad de México, Tuxtla, por ahí en tiempo. Pon tú, más o menos, la diferencia es que es transfronterizo. Sí. El problema que tenemos en Centroamérica es que hay que cruzar varias fronteras. Y eso complica muchísimo. Sí es lograble, sí lo hacemos, pero es otro concepto, es otra estrategia, otra dinámica. Otra pregunta. ¿Cuántos empleados y colaboradores hay hoy? En México tenemos 21 mil colaboradores. En España tenemos 7 mil colaboradores, dando un total de 28 mil colaboradores a nivel global. ¿Ya ven por qué hicimos este programa? Ninguno de ustedes, incluyéndome, nos hubiéramos imaginado esto. ¿Es una bestialidad? Sí. ¿Cuántos? ¿21 mil? 21 mil colaboradores. No los tiene la Comisión Federal de Electricidad. No los tiene. No sabría eso. No. Y este año estamos por cumplir 83 años de operación. Entonces, también estamos muy contentos porque a lo largo de estos 83 años, pues hemos tenido de todo, ¿no? Hemos sorteado todas las crisis de allá para acá. Esa ruta es, de hecho, me gustaría platicarte acerca de Veracruz. Desde el 23 de diciembre de 1939, que fue la primera ruta. La primera, ¿verdad? Sí. Fue, de hecho, hay una frasecita ahí muy pegajosa que la corrida fue México, Perote, Jalapa, Perdón, México, Puebla, Perote, Jalapa y Veracruz. Sí. Y se dice que es México, Puebla, pero de Jalapa a Veracruz. Sí. Entonces, esa corrida ha sido como la consentida, la idónea porque fue el inicio. La que inició. Así es. Claro. A mí me gusta mucho cómo Walt Disney dijo acerca de Mickey Mouse, ¿no? Recuerden que todo partió de un ratoncito. Así es. Nosotros igual. Todo partió de un México-Veracruz. Y nuestra historia con Veracruz es padrísima. Te platico acerca de esta primera acción de responsabilidad social. En el año de 1963 se creó la Institución de la Superación Ciudadana en Veracruz, que es una parte del gobierno municipal, en donde se reconoce y se premia en 12 capítulos a los ciudadanos del puerto de Veracruz por sus buenas acciones, por su labor social. Y el primer capítulo se refiere a la educación de la niñez. A todos los mejores promedios de las primarias, los estudiantes con mejores promedios, con las mejores calificaciones, al más alto de cada primaria del puerto de Veracruz, se les otorga un reconocimiento por parte de la institución. En aquella época, el presidente del Consejo de Administración de ADO, en un evento también, donde el presidente municipal da a conocer esta noticia, se suma a este reconocimiento y ofrece un viaje como premio a estos niños en reconocimiento a su esfuerzo por lograr las mejores calificaciones. Y desde 1963 hasta la fecha, ADO ha hecho el viaje de la Ruta de la Insurgencia, que es un viaje que sale de Veracruz, pasamos por la Ciudad de México, nos vamos a Querétaro, seguimos la Ruta de la Insurgencia, se les va explicando con guías turísticos toda la parte de la independencia, cómo se desarrolló en Querétaro, en San Miguel de Allende, en Dolores Hidalgo, en Guanajuato, y regresamos por el lado de Córdoba, ya con la consumación de la independencia en los tratados de Córdoba. Es un viaje de ocho días, con 160 niños, son cuatro autobuses en donde ADO paga y patrocina los hospedajes, los alimentos, toda la parte turística. ¿Y de dónde los sacas, esos niños? Son los mejores promedios del puerto de Veracruz. ¿De Veracruz? El puerto de Veracruz. Ok, ok. Entonces, la institución, el municipio, es la encargada de sacar todos estos resultados, este listado y ADO en realizar el viaje como reconocimiento a estos niños. Entonces, por 68 años, este año cumplimos 69 años, hemos realizado este viaje. Entonces, todos aquellos niños que fueron de generaciones anteriores, el día de hoy son adultos que se muestran enormemente agradecidos y me han platicado y me han relatado que fue una experiencia del viaje que cambió vidas. Y tú lo ves, yo coordino el viaje de la ruta de la insurgencia. A mí me toca ser partícipe de esta experiencia. Y es emocionantísimo ver niños que no han salido ni siquiera de sus comunidades, salir en un autobús del puerto de Veracruz y ver la Ciudad de México. Claro. Y están en un restaurante. Claro. Y son niños, ¿no? Es un mundo nuevo. Es un mundo nuevo para ellos. Entonces, es una labor social que hemos hecho durante 68 años. Sí, ya lo haciendo. Y está considerada la acción más antigua de responsabilidad social de una empresa en México. Entonces... Los felicito mucho. Es una labor social que también hemos hecho junto con lo de la Fundación ADO también. Ahorita también recordando a Andrés Pérez Peña que estuvo aquí en tu programa. Sí, también Andrés, claro. También es una labor social padrísima que ADO siempre está... A mí me emociona mucho. Como mexicano me emociona mucho. Sí. Y eso es reconocido por la gente. Y ADO es muy querido y muy respetado por estas acciones sociales y esta reciprocidad con las comunidades que atendemos. Y eso nos da una satisfacción y un orgullo inmenso también de agradecimiento con la gente, ¿no? Nosotros siempre hemos creído que somos gracias a nuestros usuarios. Ya nos vamos. ¿Quieres agregar algo? Pues, a mí me encanta hablar de la historia de Mobility y ADO. No, pero... Y muchas gracias por la oportunidad de compartir todas estas historias que... Y eres bienvenido otra vez. Muchas gracias. Claro que sí. A mí nada más te digo en dos palabras. Nunca me imaginé, nunca lo que son, y me dejaste con la boca abierta, son un ejemplo, sobre todo que somos mexicanos y ponemos el ejemplo de cómo deben ser las cosas. Sí. Gracias por venir. Al contrario, Carlos, un honor para mí y también felicidades por tu programa. Gracias. Es muy interesante y muy padre seguirte. Muchas gracias. 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 Gracias.